Hola, esta es nuestra amarradora manual de chorizos, referencia 10-110-1. Es un equipo bastante compacto, ligero, fabricado totalmente en acero inoxidable y en polipropileno de grado alimenticio. Este equipo puede procesar un estimado de entre 150 y 200 kilogramos de chorizo por hora, ya cuando el operador tiene bastante experiencia. El diámetro máximo de entrada del chorizo, es este que está por acá, es de 4,2 centímetros. Ese es el diámetro máximo del chorizo que puedo amarrar con este equipo. Este equipo tiene un ancho de 37 centímetros, un ancho de 17 centímetros y un alto de 19 centímetros. Viene con este tipo de hilo, que es un nylon, pero también puede ser usado con otros calibres e incluso con pavilo. El equipo se debe fijar en una mesa, en el extremo de una mesa, y luego vamos a simular con esto, que es un chorizo. Lo colocamos por acá, hacemos el primer amarre con un movimiento, y luego acá podemos nosotros ajustar el largo del chorizo. Se puede ser de 2,5 centímetros de largo hasta 19 centímetros de largo. Aquí hago el segundo amarre, y vuelvo al largo. Hasta acá. Es un amarre continuo, el hilo queda continuo durante toda la tripa. Aquí con esta herramienta le puedo dar tensión. Si aprieto, entonces el chorizo va a quedar más apretado, más amarrado. Pero tiene que haber un equilibrio entre la resistencia del hilo y la tensión. Ya que si el hilo es muy delgado y le pongo mucha tensión, puede romper el hilo. Y también lo otro es que si hay demasiada tensión, podría romper la tripa. Pero eso ocurre con cualquier tipo de amarradora, independientemente si es manual o eléctrica. Entonces, así quedaría. El equipo está disponible para entrega inmediata.